Atención, Wisin y Yandel, por favor abordar el vuelo con destino a Chiclario Perdón, Piura No, no, Trujillo Tú decides el lugar donde Wisin y Yandel harán su próximo concierto Si, con Pepsi, tú tienes el control Ingresa el código de tus tapas y chapas en pepsimundo.com Y vota por tu ciudad para disfrutar uno de los dos conciertazos También llévate miles de entradas gratis